hola buenas bienvenido a mi canal el mundo de mila su hoy día voy a hacer este vídeo para que se para informar es un vídeo informativo para saber cómo va este año este año la verdad que no es que ha empezado de una manera muy muy fuerte que sí que ha empezado con fíjate en muerte del papa y todo esto que es preponderar para la religión católica y mueve muchísimo entonces como el astral está pues como siempre un poquito maluco pero la cuestión está en lo que va a pasar a nivel de terremoto a nivel de maremoto lo que son las guerras terminará por un sitio y empezará por otra se unirá china y todos los países asiáticos pero junto con eeuu junto a aquí de europa se va a descalabrar de una manera súper súper negativa entonces mis amores no tengo mucho bueno que contarle pero si todo lo que lo que va a ir pasando en este año con lo que son las las lo que son las las muertes por enfermedades enfermedades continuamos con los pulmones con neumonias súper fuerte entonces quiere decir que no tenemos que cuidar muchísimo tomar bastante vitamina c para así fortalecer lo que es el colágeno y estar un poco más fuerte y tener más defensa para que nos coja un poquito prevenido para toda la que cae entonces tenemos lo que es él por el signo de este año y tal como está pues claro hay lo que son la salud fatal medida de la trampa que se ve entre entre los destinatarios de todo el mundo la mentira los acosos las cuestiones tan malas que se que se pronostican en estos momentos y durante todo el año y lo que siguen en fin que la cuestión yo no le puedo dar muchas alegrías aunque tengamos individualmente hay quien tendrá porque por su actitud por su buen hacer por su por su karma por cómo hace las cosas porque influye mucho también cómo hacemos las cosas la falta de respeto eso se mira mucho entre mayores y jóvenes lo mismo de joven a mayor que de mayor a joven eso quiere decir que las cuestiones se van a mirar con lupa por por todas partes entonces tenemos que estar muy prevenido y mirar muy bien todo lo que estamos haciendo durante todos los días levantarse y santiguarse no por es por un dogma de fe quiero decir que es por nosotros mismos tampoco es por superstición pero sí que nos va a venir bien porque no nos atrae ya el hecho desantiguar no ya es como un tema espiritual no como que ya no estamos sintiendo estamos sintiendo es eso grandes esta espiritualidad interna y pidiendo que nos ayude que nos bendiga y que nos proteja para todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar es un acto de fe súper bonito también poner alguna velita algún rezo limpiar bien las casas limpiarse bien cada uno de nosotros gastar muchas colonias fresquitas pero no en la cabeza desde desde la nunca hacia abajo sacudirse bien limpiarse bien para que tengamos una actitud más positiva estar mejor y no coger nada negativo que pueda venir por el ambiente por el clima por todas estas cosas que ahora se echan por el por 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 ahí arriba no entonces vamos a estar precavidos con todas estas cosas alerta también a las autoridades porque claro es referente a los químicos hacia la alimentación estamos siempre hablando también de esto la alimentación mucho mucha mucha precaución con lo que comemos con lo que tomamos que sea lo más livianito posible para que estemos bien siempre es para el bien nuestro y de nuestros hijos nuestros familiares y de nuestros hermanos porque al fin y al cabo somos todo una unión una unidad entonces necesito que ustedes estén alerta alerta por todo por las cuestiones de agitación en el mar lo que se va a producir las cosas que se van a ver de fuera que van a venir de otra parte no van a salir cosas que vamos a estar como 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 en un sueño con un poco alucinado que que dice ahora todo el mundo vamos a alucinar con las cosas que van a pasar yo os invito a la oración y os invito a la meditación os invito a todas estas cosas positivas que puedo dedicarle y decirle con todo mi corazón y con los espíritus que me acompaña y todos los orichas todos los 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 que están conmigo que me dirigen y me acompaña y me habla con esa profundidad para que ustedes estén alerta alerta a todas estas cositas que se ven relacionado con la espiritualidad relacionado con el día a día lo que vamos caminando día día que nos levantemos y que me pasa me siento mal sí pero ese mal de dónde viene está llegando de fuera de todos los pensamientos de toda la gente que están muriendo por por guerra por 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 atracos por 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 gente que matan ahí sin más fijaros con la con la que hay leada con la mujer pero entonces tenemos que ser más consciente para que estemos un poquito mejor para que cambie el planeta porque el planeta puede cambiar desde dentro de nosotros mismos con un pensamiento positivo de cada uno en en fin mis amores que este año pues qué le voy a decir vamos a estar en alerta tomando precauciones también le digo que hay mucha pérdida humana por cuestiones del del mar de fuego de 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 volcanes de hundidura de cosas muy duras entonces tenemos que estar con esa precaución con esa atención no ni siquiera a las noticias ni siquiera a los que yo estoy comentando ahora o comentan más gente que nos dedicamos a la espiritualidad y a estas cosas no por el día a día por altitud de la gente la gente están ciega la gente no ven la gente no escucha la gente no siente porque 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 están dormida por la situación en la que no están dando a nivel de vacuna a nivel de de a nivel de de lo que no echan de de esas cosas que no echan por el aire por todas partes en los alimentos y demás quiero deciros que el ambiente está muy caliente está muy caliente y nosotros igual incluso los animales entonces mis corazones hay personas también que se dedican muchísimo a los animales más que a las personas porque porque los animales no replican los animales no te van a replicar no te van a decir más maltratado hoy o me ha dado un insulto me ha dado una patada en el culo no ellos no se van a rebotar porque son inocentes los animales son inocentes el mundo animal es de lo más no estamos dedicando a los perritos los gatos a lo a las tortugas no estamos dedicando a los pajaritos incluso no loros toda esta clase de aves pero señores los patos también son aves y lo comemos alerta porque la vaca también la comemos alerta que está pasando qué es lo que está pasando vamos a tener ese punto de conciencia alerta está bien que los pollos los crecen para que nos alimentemos pero también hay proteína vegetal tenemos que concienciar no un poquito en lo que es la alimentación a nivel de del clima y demás pues lo hemos hecho nosotros señores con tanta bomba y tanta mierda hablando mal que se echa en el ambiente pero qué cosa es eso caballero que nos estamos matando unos a otros porque esa destrucción porque siempre acabamos en la misma miseria porque la humanidad gente que no puede comer el planeta es rico hay riqueza en todas partes la tierra es extraordinariamente rica podemos estar todo el mundo bien en armonía y teniendo todo el mundo de todo porque dijo cristo pide y se te dará por aporrea la puerta y los a y la abrirán de par en par quiero decir hay que pedir hay que pedir que nos den lo que necesitamos pero también hay que pedir señores que no se trata sólo de pedir cosas materiales vamos a pedir que la gente está inmunda de los de los dignatarios esto que nos rigen el planeta sean mejores que tomen conciencia que no solamente es llenar los bolsillos sino que es concienciarse con el pueblo porque si tú matas a alguien te está matando a ti mismo vamos a concienciar no todo no unos cuantos en la comida en esto lo otro no señores vamos a darle la mano al que menos puede desde el que menos puede hasta el máximo que puede vamos a ayudar un poco uno a otro con una oración con darle la mano con que necesita con un abrazo a veces ayudamos a la gente pero que que estás necesitando amigo lo que tú necesite ahí estamos muchísimas bendiciones dios me lo bendiga el espíritu que me acompaña me los bendiga pida lo que ustedes piden que se los den pero de corazón y pida siempre por un hermano pidas pida siempre por un familiar pida siempre por el que menos le quiere porque ese seguro que con un gesto con una oración con una palabra puede dar un cambio en fin vamos a concienciarnos un poquito mis amores mil bendiciones que dios me lo bendiga siempre y aquí estamos no olvidaros de suscribiros de darle al like y de seguirme que es importante todo al obvio